Ya estoy cansado, cansado acá Yo solo pido una oportunidad Y yo busco la respuesta En un radio viejo Y en un cha-cha-cha Y suena, y suena, y suena un esqueleto Suena, suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena un esqueleto Suena, y suena bailar Arriba, 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 arriba Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja Y se dibuja Rijo en la pared Y mi cerebro Empieza a reventar Como un chapo Al enojar Y suena, y suena, y suena, y suena, y suena, y suena, y suena bailar Y en las noches Y en las noches me pongo a bailar Y en las noches me pongo a bailar Y en las noches me pongo a bailar Y suena, y suena, y suena el esqueleto Suena, suena y baila 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 ¡Un aplauso para Misael de Pateón Rococo! ¡Listos! Ya saben lo que va a suceder, ¿verdad? Ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mira, ya se están preparando, cabrón, ya están listos. ¿Ya saben lo que vamos a hacer? Ok. A la cuenta de tres. ¡Venga la baqueta! ¡Todos! Todos los que están aquí enfrente. Todos. Ustedes, sí, ustedes. Ustedes aquí, cabrones, qué chingón que vinieron. Todos los de este lado. De este lado también no se haga. De este lado, ¿qué pedo? ¿Están vivos? A la cuenta de tres. Todos vamos a correr hacia allá atrás. Todos vamos a correr hacia allá atrás. Y esta mamada va a quedarse para siempre filmada. Así que, por favor, ¡podemos hacerlo juntos! No nos escucho muy convencidos. ¡Podemos hacerlo todos! Voy a contar hasta tres. Y todos, todos, nos vamos a ir a la chingada hasta allá atrás. ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! 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 Muy buenas víctimas del Dr. Cerebro, gracias Una última vez y nos despedimos Una, dos, adiós Una, dos, vámonos dos para atrás 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 Una, dos, vámonos dos para atrás